Muy bienvenidos, arrancamos como todos los sábados con Brava en el 7, la radio con más energía en la tele de Mendoza. En este primer bloque vamos a estar presentándote los videoclips de esos temas que son un éxito, que nos encantan y que por supuesto suenan en la 94.9. ¿Con qué arrancamos? Con un estreno. Paulo Londra tiene solo 19 años, es un artista cordobés que la está rompiendo en todos lados. Es el representante del trap en Argentina. Llega con su nuevo lanzamiento, este tema se llama Dímelo. Pegadito a eso nos vamos a quedar con Ariana Grande que volvió a los escenarios con esta increíble canción, muy popera, que se llama No Tears Left To Cry y que es parte de su nuevo álbum que pronto va a estar lanzando. Seguimos con Meniego, un tema de reggaetón que es uno de los más pedidos en la 94.9. Rake, Ozuna junto a Wisin. Después nos vamos a quedar con Zion y Lennox, esta dupla del reggaetón que la rompe y llega con este tema que se llama La Player. Y para despedir este primer bloque de Brava en el 7 nos vamos a quedar con Duro y Suave de Leslie Grace junto a Noriel. Esto es Brava en el 7, quedate con nosotros. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. Te deja marcado como el zorro No pierdo mis tiempos de zorro Todo me lo gasto, no ahorro Tatura, mano arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo como es que es ¡Verdadera compañía positiva! Paulo Londra, el artista cordobés de 19 años se ha convertido en el nuevo representante del trap argentino. Su último lanzamiento es Dímelo y ya acumula más de 3 millones de reproducciones en YouTube. El video cuenta con la actuación de la modelo colombiana Daniela Arango. Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición Nena, maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena, maldición Ey, nena, maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca, sé que me eleve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales Con los mismos errores de siempre Baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regale tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición Ey, nena, maldición Yo, yo ni la conozco Pero jugaría con vos Nena, maldición Nena, maldición Yo ni te conozco Pero jugaría con vos Úsame, úsame, úsame Hazme tuyo, dale, bésame Como en el colegio vamos a aprender Que mando vemos el amanecer Y sale un tutu con ojos azules Yo con los ojos raros Se te seca la boca Y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi Tu miento nela Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas Mi nena Siempre mi nena Yo Ey, baby, no Oh, oh No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regale tu atención Oh, oh Estoy perdido en el azul de tus ojos Ey, baby, no No, oh No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regale tu atención Oh, oh Estoy perdido en el azul de tus ojos Ey, oh Oh, oh Be on the drums Be on the drums On the drums On the drums Yeah Paolo Londra Lenita Barrios, baby Big Leas Ando con Paolo Londra Los blanquitos preferidos De todas las babes Be on the drums Me he quedado con Argentina Brrrr Yeah This is the Hollywood Squad This is the Hollywood Squad This is the Hollywood Squad Versículo round A castGeneral Traga Un gran sencillo pop acompañado de un video con tintes futuristas donde vemos al artista desafiar la gravedad. ¡Suscríbete al canal! 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 El dúo Zion y Lennox es imparable. Su último éxito se llama La Player. El videoclip, filmado en dos famosas discotecas de Miami, tuvo a la modelo Shannon de Lima como protagonista. El videoclip, filmado en dos famosas discotecas de Miami, y de quedarse conmigo. Dorme para que seas tú mi mal testigo. Esto es pa' que veo que aún no lo pido. Solo una cosa te pido. Y véngase y comience, que yo no quiero que se me estreses. Que rico lo mueve, así repíselo un par de veces. Vente a verte, bendigente un juego. Ponte verte sin que esto nunca me hizo. Viendo como con tu cuerpo conecto. Oh, pa' disfrúntalo, quémalo lento. Ella es una bandolera. Me dijo que estaba soltera. Me dijo que estaba soltera. Y ahora resulta ser que en su casa la espera. Ella es una bandolera. Me dijo que estaba soltera. Pero resulta ser que en su casa la espera. Tú, ma, y tú, pa, y en tu casa. Lo que hicieron fue una amenaza. Bájate, Mike. Tú, ma, y tú, pa, y en tu casa. Lo que hicieron fue una amenaza. Que si esa luz se apaga sola. Venga, se dale, baila, hola. Pa' suerte a su trago se toma. Esta noche no hay quien la coja. Y si decide quedarse conmigo. No es para que seas tú mi mala testigo. Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido. Solo una cosa te pido. Que si decide quedarse conmigo. No es para que seas tú mi mala testigo. Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido. Solo una cosa te pido. Que si tú quieres, nos vemos cuando tú quieras. Y le cuelgas el teléfono temprano. No se da cuenta. Te vas a dormir en solo. De sola no te acuestas. Y no le digo na'. No le digo, pero me dijo que tarde lo pillaba en una vuelta. No, no le digo na'. Me volvió a llamar. Oh, oye. Ella es una bandolera. Me dijo que estaba soltera. Estaba soltera. Y ahora resulta ser que en su casa la espera. Ella es una bandolera. Me dijo que estaba soltera. Pero resulta ser que en su casa la espera. Se da la luz se apaga sola. Véguese, dale, baila ahora. Pa' suerte si un trago se toma. Esta noche no hay quien la corra. Y si decide quedarse conmigo. Ven para que seas tú mi mala testigo. Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido. Solo una cosa te pido. Dime, dime que te dan. Tú, ma' y tu ba' y en tu casa. Yo quisiera ver una amenaza. Palante, Mike. Tú, ma' y tu ba' y en tu casa. Yo quisiera ver una amenaza. Mamá, me si te dan. No, no. Tsh, ch, 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 ch. Si, did it. Ah, la vibra. Siya, baby. Islai, yo? ¡Al menos! Dime no me, tiny. Dime no Hazel. Gabi Music. Diamond. Inclaite records. Lesslie Grace se impuso como una de las artistas femeninas Más escuchadas en toda Latinoamérica La cantante estadounidense con raíces dominicanas Decidió complacer a todos sus seguidores con un hit para este 2018 Duro y suave con la colaboración de Noriel Pero dime si me piensas porque yo te quiero para mí solita Miento si digo que no siento coquillita Cuando me miras el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale duro que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos, ven más No, no, coriel Como su mundo se fuera acá Baby, tú eres medio indecisa Tengo talento pero con prisas Suave, cuando vayas a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Más yo tengo el poder Pa' ver cómo tu cuerpo se te eriza Tu hermilla marcante una huella Y es que por ti, baby, el pasto se sella Tú y yo solo y un par de botellas Yo no voy a amarte pero tú eres mi Yo soy tu estrella Con la copia entera Philly Plain Tú eres mi Victoria Sigrid Yo tu modelo de Calvin Klein Yo nunca me bajo yo en el plane Pero no te preocupes que cuando terminemos Vamos a hacerlo again Siento si digo que no siento Coquillita Cuando me mira lindo gira pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Dale suave que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Dame besitos de más Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Siento si digo que no siento Coquillita Cuando me mira mi mundo gira pa' atrás Dale suave que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besitos de más Dame besitos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Con esta vez cambiamos el juego Como si el mundo se fuera a acabar L, B, C, The Monsters Como si el mundo se fuera a acabar Década 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 brava Vamos a presentar una canción Para que te vayas directamente a la playa Con The Magician Junto a Gears and Gears Esto es Sunlight Y el mundo se fuera a acabar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. Gracias por ver el video. Más brava del cine. 20th Century Fox. Sorry I'm late. Del estudio que trajo 27 modas y el diablo viste la moda. Prepárate. Se viene por segunda vez. No. 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 Mucha energía. 949. Mucha energía. 949. 949. Brava. Bloque Jurásico. Su supervivencia fue casi imposible. Gracias a que encontraron un camino. Un espacio. Y ahora, vuelven por más. El bloque jurásico de hoy se viene muy ochentoso con los In Excess. Vas a recordar viejas épocas y aparte vas a ponerte a bailar porque este fue un éxito y un hit terrible. Te lo traemos hoy a Brava en el 7, Brava Jurásica, Mystify. ¿Qué pasa? Una buena parte. ¿Qué pasa? La pistola. Gracias por ver el video 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 ¡Hora de mover! ¡Hora de mover! Y para cerrar con Hora de Mover en este tercer bloque vamos a ir a Plan B, Plan Bella de nuestro amigo Adriana Alfaro que nos va a estar contando junto a Pedro todas las actividades que se pueden hacer en este lugar Ella, y nos va a contar de nuevo qué es lo que tiene para ofrecerte en este maravilloso lugar que si andas por acá tenés que venir a conocerlo Bueno, estamos en Plan B ya saben la gente de la zona de qué se trata hacemos clases de electro fitness que está creciendo a paso agigantado ocupamos equipos AQ8 que son inalámbricos totalmente son de alta calidad podemos hacer entrenamientos con nuestro equipo de profesionales Yuli, Nadia que trabajan con nosotros y yo en la parte física donde podemos qué sé yo por ejemplo nos da la posibilidad de conectar a una persona con toda la responsabilidad y mandarla en base a sus objetivos por ejemplo andar en bicicleta 5 kilómetros por afuera al aire libre obviamente que es una cuestión más cuidada de seguridad todo, pero podemos adecuado cualquier tipo de entrenamiento la gente tuvo miedo en algún momento de que fue AQ8 no perdón AQ8 sino que es electroestimulación en Europa hace más de 10 años y bueno acá estamos rompiendo ese mito de que no hay ningún riesgo no hay ningún peligro siempre y cuando se sepa este capacitado y con responsabilidad entrenar a una persona del tema de las máquinas de depilación definitiva ¿cómo te manejas para llevarlas a un spa a una peluquería a otros gimnasios que quieran trabajar también para sus clientas? y el tema de depilación láser estamos creciendo mucho le ponemos muchísimas ganas somos muy responsables nuestros equipos son nuevos están todos en perfectas condiciones para que el cliente obtenga resultados óptimos que por eso también hemos ganado tanto y hemos crecido muy rápido en la provincia inclusive fuera de la provincia se pone un alquiler en una jornada de 12 horas o de media hora donde cada centro estética arma su agenda y bueno el negocio es muy redituable porque como te dije en la primera nota toda la gente inclusive hombres, mujeres personas grandes se están dedicando a la depilación tienden a desaparecer y toda la gente se vuelca por la eficacia que tiene Soprano ahí sobre todo en el mundo que es líder una empresa israelí que es lo mejor que hay vanguardia pura obtiene lo mejor el paciente Genial nos repasas la dirección de Plan B y Plan Bella y un teléfono de contacto para que puedan también alquilar la máquina y llevarlo a su lugar Sí Plan B y Plan Bella quedan en Avenida La Colonia 315 esto pertenece a La Colonia el departamento de Junín el teléfono fijo es 0263 4420 687 para si quieren alquilar o si quieren pedir turnos porque nosotros también hacemos los tratamientos acá en Plan Bella en los box que si ya lo vamos a ver pasamos al fijo 0263 4420 687 quedate con nosotros en Hora de Mover que siempre te traemos novedades lo último esto es Hora de Mover 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 Brava y así nos despedimos hasta el próximo sábado nos volvemos a encontrar acá en Brava en el 7 pero mientras tanto quedate prendido toda la semana a la programación de la 94.9 arrancamos bien tempranito con Mañana Brava desde las 7 y te acompañamos durante toda la tarde en Zona Brava nos volvemos a encontrar acá hasta el próximo sábado esto fue Brava en el 7 a la semana Brava de Mover de Mover de Mover Mueve 4.9 Mucha energía Mueve 4.9 Mucha energía Mueve 4.9 Mueve 4.9 Breva